Lucas, las reuniones ya para tener estas especies de alianzas políticas están avanzando. Parece que el Rolex activó muchas cosas con respecto a un posible adelanto de elecciones. Tú siempre te has mantenido en oposición, siempre has estado en la otra orilla diciendo que esto no se puede dar, que es inconstitucional, que es ilegal, que además sería un duro golpe para la democracia peruana y sobre todo para la economía también, con todos los análisis que hemos visto, con lo mal que estamos y en recesión. Pero hay un desgobierno también. Por supuesto que todos estos grupos morados, ultracaviares, que son en realidad rojos que se creen pitucos, lo impulsan de manera acérrima. A ver, Claudia, para que quede clara mi posición, la Constitución regula cuándo es que nosotros nos vamos al adelanto de elecciones. La Constitución te dice claramente que el adelanto de elecciones se produce cuando quien ocupa la presidencia y las vicepresidencias renuncian o son vacados o dejan el cargo. Entonces, cuando hay adelanto de elecciones, cuando quedan vacantes los cargos de presidente y vicepresidente y el presidente del Congreso asume la presidencia, está obligado a adelantar las elecciones, convocarlas en un plazo de seis meses. Lo que es inconstitucional es lo que querían hacer algunos grupos, ¿no? Que estaba el presidente, estaba la presidenta, nadie los había vacado, no habían renunciado y querían, a través de una ley, adelantar las elecciones porque a ellos les daba la gana. Lo que yo digo es, el adelanto de elecciones se tiene que dar cuando corresponde. No te lo puedes inventar. No puedes poner un adelanto de elecciones en cualquier momento. Porque de lo contrario, número uno, se va en contra de lo que dice la Constitución. Y número dos, el que pierde una elección, el día siguiente, después de perder, va a empezar su campaña por el día de adelante de elecciones y vamos a tener una inestabilidad política incluso peor que la que ya tenemos. Como la que destapó y desencadenó el vacado por corrupto Martín Vizcarra. Se viene también toda esta campaña política y ya se están reuniendo, como lo hemos dicho al inicio del programa, estos videos en exclusiva que vamos a mostrar. Porque estuvimos presentes como testigos en este cónclave que se dio en este famoso restaurante en el corazón del Parque Kennedy en Miraflores, en Lima. Y entonces encontramos al rector de la UNI, Alfonso López Chau, el mismo que había dado cabida a los que venían a hacer la toma de Lima. En cambio de obtener el control del poder y retomar un gobierno, entre comillas, para que Pedro Castillo volviera a Palacio de Gobierno y sea liberado porque estaba siendo secuestrado. Y en esa línea, en ese coro, es donde el rector da cabida a este grupo para poder tenerlo en Lima y para que salgan de la UNI a destruir la capital, a incendiar. Y entonces estaban ahí, ¿quién más? Junto con Carlos Magno Salcedo, que está aquí en el video, en la fotografía, vamos a hacer un acercamiento. Ingresa él y se sientan todos. Se sientan los exmorados, que además Carlos Magno Salcedo fue denunciado porque trabajaba en pared con la fiscal Rocío Sánchez para tratar con una fiscal el caso de una persona procesada, como Julio Guzmán, que en ese momento estaba siendo investigado, está con un proceso de hace mucho tiempo, por aportes de Odebrecht. Esa es la verdad. Ese es el caso desde el año 2016 en la campaña electoral. Lucas, yo te quiero preguntar, basado en que todos estos grupos ya se están reuniendo, ya se están armando, porque ven una posibilidad, como tú dices, aún con figura legal, que se pueda mover el tema electoral, presidencial. Para ti, Luis Alfonso López Chau, rector de la UNI, ¿es una figura presidencial? Yo creo que este sector, por llamarlo de alguna forma, un poco social confuso, no es un sector que tenga un fuerte arraigo popular en el Perú. ¿Son demócratas para ti? No me gusta generalizar porque hay gente diversa, ¿no? Pueden haber algunos que tengan una visión de la democracia con la cual yo no coincido y pueden haber otros que, lamentablemente, para buscar su poder personal, no les importa quebrantar el Estado de Derecho, como todas aquellas personas que incentivaron y aplaudieron el golpe de Estado que dio Martín Vizcarra. Para mí eso es muy claro. Yo creo que el Perú ya identificó a estos sectores y no los respalda de manera mayoritaria porque vio que no les importó, digamos, defender a la democracia cuando Pedro Castillo estaba amenazándola, cuando, es decir, para ellos mayoritariamente la defensa de la democracia no es algo prioritario. Vamos a leer el chat para que se den cuenta de la magnitud, así es, de lo que... Lástima es. Una consulta. Hace un rato llamaron a Julio Guzmán de la Fiscalía para preguntarle su dirección porque querían enviarle un documento. ¿Sabe si tiene alguna relación con lo que hemos estado coordinando? Hemos estado coordinando con la fiscal Rocío Sánchez Saavedra. No, no tiene nada que ver. No será de esa carpeta. Por eso yo no envío oficio a ningún despacho. O sea, ella estaba a cargo del caso. Y ella estaba dándole cuentas de todo el caso al señor Carlos Manolo, que es profesor, como bien cuenta Lucas. Antes que vaya y le hagan un show mediático, ahora ella es asesora. Perfecto. Verifiquen qué número de carpeta es, y yo lo veo en el sistema. ¿La llamó la fiscal? La llamó. O sea, lo llamó. La llamó, ¿no? El señor. No es señora, aunque lo parezca. Lo llamó. El apóstol la llamó. La fiscal adjunta, Lilia Romualdo. Carpeta, 9-20-20, Lili Romualdo, 9-2-0-20, ¿no? O sea, 9-20-20, que es la carpeta. Lo busco. Estoy en declaración con testigos. O sea, esto es grave, Lucas. Gravísimo, ¿no? Por eso está la justicia como está. Y nos quejamos, y nos volvemos a quejar, y volvemos a denunciar, y es un círculo vicioso. Y ahora ellos mismos son los que quieren volver a la presidencia con el rector de la UNI, Alfonso López Chao. Aquí están las imágenes. El que pierde una elección, el día siguiente, después de perder, va a empezar su campaña por el día de adelante de elecciones y vamos a tener una inestabilidad política incluso peor que la que ya tenemos. Como la que destapó y desencadenó el vacado por corrupto Martín Vizcarra. O sea, nosotros hemos caído en un pozo sin fondo, a raíz del cierre del Congreso, que el 90% de medios, los grandes medios que hoy están en quiebra, lo apoyó, lo respaldó, nos silenció, nos encerró y salieron aproximadamente 100 abogados a respaldarlo. Vivimos nosotros en un país donde todavía no se conoce y no se valora mucho lo que es la democracia. Cuando yo he estado en pequeños pueblos, en el Perú, en plazas, debatiendo, recolectando firmas, la gente me decía, ¿y tú para qué defiendes la democracia? Si yo lo que quiero es que entren tanques y rompan la reja del Congreso y si bombardean el Congreso, mejor. Medios corruptos como estos, vamos a partir de pantalla, que han sido ya suspendidos, sentenciados para no contratar con el Estado jamás, como es el caso del Grupo de la República, en donde ponían y presionaban, ¿no? Ese es el mecanismo de decir 70% del Perú está de acuerdo con el cierre del Congreso, 80%, mañana ponemos que 80% del Perú está de acuerdo con hace si arroba un celular. Entonces, tenemos que hacerlo porque dicen que la mayoría lo aclama. Bueno, aquí el problema es que el señor Martín Vizcarra era un personaje que estaba en contra de la separación de poderes. Su idea era dinamitar el Congreso. Todo lo que el Congreso hacía era malo porque él no quería ningún contrapeso a su poder y eso era para poder llevar a cabo seguramente actos de corrupción. Y lo grave, Claudia, es que los tentáculos del señor Martín Vizcarra todavía están seguramente en el gobierno. Martín Vizcarra tiene muchos tentáculos, ¿no? Uno de ellos es que el gobierno regional de Moquegua está una persona muy, muy anexa a él que es como su ahijada, su familiar, su sobrina. Vamos a partir pantalla para colocar la foto de ella. Y aquí, precisamente, se hace una denuncia esta semana muy grave, muy grave. ¿Y qué quiere decir? Que en Lomas de Hilo, donde está todo este proceso que se le ha hecho una denuncia por estafa masiva, por vender terrenos a Martín Vizcarra, ese proyecto se denominó en Moquegua Proyecto Pasto Grande y han designado como gerente del proyecto hoy, esta semana, el gobierno regional de Moquegua porque designan a un funcionario suyo que está implicado en el caso de los intocables de la corrupción, lo designan gerente actual del proyecto Pasto Grande y lo designa el gobierno regional de Moquegua. Pero al margen de estos casos que estamos debatiendo, yo quiero hacer una reflexión sobre el caso del Rolex, de Dina Boluarte. Yo he visto en los últimos días que han aparecido un montón de defensores de Dina Boluarte, un montón de gente que dice que esto no es tan grave, que el Rolex no importa, que hay que hacerse los locos porque lo más importante es que no haya crisis política, que hay que mirar por otro lado. Y la verdad que a mí eso me asusta mucho porque la corrupción no la podemos pasar por agua tibia. La presidenta Boluarte no tiene manera de justificar como tiene un reloj de 20 mil dólares. Ella es una persona recontra misia. Y si la vemos con un Rolex, esa es una evidencia bastante clara de que probablemente ha habido un acto de corrupción. Y eso no se puede pasar por agua tibia. Ahora, eso quiero preguntarte. A mí tampoco me parece que debamos minimizar un hecho, decir que tiene que tener un reloj o qué grave es, cuánto grave es. O sea, la corrupción no se mide por el nivel de gravedad. ¿Es corrupción o no es corrupción? En la ley no está que porque tenemos que tener un grado de corrupción y entonces soslayar. Eso no está bien. Eso es fatal. Eso no nos deja bien a nadie. Todo es censurable. Todo es censurable. Desde la más pequeñita hasta la más grande. Te quiero preguntar, tú, en tu experiencia, has visto todos estos casos, incluso desde los gobiernos anteriores. ¿Por qué entonces Soraya Dávalos, cuando tenía que investigar a Pedro Castillo, avanzaba, suspendía, decía que no, que no se podía investigar a un presidente en funciones? Con Martín Vizcarra pasó también y tuvo que entrar a Patrizabena Vides para que realmente se abra una investigación contra Pedro Castillo. ¿Y por qué ahora sí se puede? Y antes no. No será que esta celeridad con la que Villena haga una investigación contra Aina Boluarte, y me parece muy bien que investiguen hasta a la abuelita de Aina Boluarte, el punto no es ese, sino que ahora se demuestra entonces que siempre se pudo y que no se hizo porque no quisieron hacerlo. Bueno, las investigaciones, por su naturaleza, deben hacerse de manera inmediata. Porque si uno anuncia una investigación y al mismo tiempo la suspende para de aquí a tres, cuatro años. Eso pasó. Entonces van a desaparecer las pruebas, los testigos se van a olvidar y va a ser imposible conocer la verdad. En materia de investigación las cosas se hacen de inmediato o no se hacen nunca. Entonces la tesis de que yo puedo paralizar o aplazar una investigación para después de que el presidente termine su mandato es lo mismo que simplemente crear una situación de impunidad. No tiene ningún sentido. ¿No es cierto? Y el avance del Estado de Derecho, ¿en qué consiste el Estado de Derecho? Consiste en gran medida en que todos tenemos que estar sujetos a las mismas reglas. Y que los privilegios que pueden tener unas personas se van reduciendo. Ya se ha eliminado la inmunidad parlamentaria, por ejemplo. Si se elimina la inmunidad parlamentaria, ¿por qué no se ha eliminado la inmunidad también del presidente? ¿O por qué no se elimina también la inmunidad de los jueces? Las reglas tienen que ser digamos las mismas para todos los ciudadanos y esa es la ampliación de lo que es el principio de igualdad digamos ante la ley. Entonces, claro, como país hemos avanzado en el Estado de Derecho a medida que se ha desbaratado esta tesis de que el presidente no podía ser investigado. Todos tienen que ser investigados. Investigado no significa por cierto ser linchado. No es así. ¿Pedir vacancia por el Dolex es una exageración para ti? Quizá es prematuro pero tiene que investigarse y tendrá que discutirse. Bueno, pedir vacancia aunque sea prematuro o no y luego generar la ausencia de un presidente es lo mismo que un adelanto de elecciones pues Lucas. Pero Claudia es que quiero reiterar otro mecanismo legal quiero reiterar lo que yo te dije el adelanto de elecciones cuando son vacados o renuncian el presidente y la vicepresidenta es constitucional y asumiría el presidente del Congreso que tiene que anunciar también elecciones. El adelanto de elecciones que es inconstitucional es el adelanto de elecciones inventado que querían hacer algunos sectores de la opinión pública diciendo no, yo no quiero que renuncie yo no quiero vacar pero yo quiero elecciones adelantadas porque me da la gana eso no tiene base en la constitución pero cuando hay renuncia o vacancia el adelanto de elecciones sí es constitucional. Aún con otra figura legal ese sería eso sería el efecto ese sería el resultado además solo con una herramienta legal diferente o sea que el señor Soto sea presidente del Perú eso no se va a dar va a haber una convulsión y va a tener que verse obligado a hacer un adelanto de elecciones Acuña presidente porque tú sabes bien que Acuña maneja al señor Soto como una marioneta siendo yo muy honesto contigo yo creo que de repente el señor Soto es una persona más idónea parece que algo que la señora Boluarte recordemos recordemos quién es la señora Boluarte no creo que el señor Soto se sostenga solo y recordemos de dónde viene la señora Boluarte hay un montón de gente que creo que se ha olvidado que cree que la señora Boluarte es de repente la reencarnación de Milton Friedman pero acá estamos ante una persona que ha sido la mano derecha de Vladimir Serrón que probablemente está protegiendo a Vladimir Serrón hay un montón de gente cuestionable que quedó del gobierno de Pedro Castillo que sigue ahí dando vueltas y estos indicios de corrupción están saliendo a la luz entonces en el gobierno de Dina Boluarte hay algunas personas competentes buenos profesionales que están buscando hacer un buen trabajo por el país pero miremos el panorama completo si Soto asume vamos a ir solo por esta partecita y luego vamos a ver el panorama completo no podemos defender las cosas indefendibles para nada de dónde tiene que se dar un reloj de 20 mil dólares no lo sabemos ni sabemos tampoco cuántos tenga hablan de 15 de 10 de 5 el punto es que el señor Soto asumiendo como presidente eso será Acuña va a ser el presidente de la república y tú lo sabes aquí no hay ningún manejo central del partido que no sea de Acuña el congreso podrá evaluar habrá una discusión de repente es otro parlamentario el que puede asumir pero no se trata de evaluar a uno o a otro en este momento aquí de lo que se trata es de evaluar con la debida seriedad esta acusación que no ha podido ser aclarada hasta ahí estoy de acuerdo digamos este tipo de versiones que dicen no lo que pasa es que es un reloj no se puede soslayar comprado en Tacora que es un reloj pirata eso es un insulto pues a la inteligencia es un insulto a todos los peruanos totalmente de acuerdo en ese ángulo además Claudia yo creo que debemos hacer un análisis realista de la del espectro político en el Perú para mí el espectro político en el Perú lo podemos partir en tres bloques tenemos una izquierda en el sur andino que es de repente el 30% del país pero esa izquierda no es una izquierda caveara la izquierda en el Perú es mayoritariamente provinciana es una izquierda bastante radical una izquierda que tiene una hostilidad más bien a estos sectores y alima y eso lo alimenta y llena de odio hasta que revienta todo y esa izquierda por mucho que no nos guste es una fuerza política muy potente representativa y yo estoy seguro que de todas maneras va a estar en la segunda vuelta y va a tener una presencia muy fuerte muy fuerte la izquierda extrema en el Perú que parece salida de los años 60 70 de la guerra fría es una realidad la izquierda caveara en cambio es bastante débil electoralmente entre velasquista con dictatorial y delincuencial una mezcla hay de todo como especie de camal entre una serie de seres protosovarios pero está esta izquierda que tiene muchísimo respaldo en el Perú y luego está el fujimorismo con muchísimo respaldo en el Perú y luego hay un sector que es básicamente Lima que es un sector de derecha que es principalmente liberal que es principalmente no fujimorista que son las clases digamos medias emergentes urbanas de Lima esos son los tres tercios que hay en el país y yo no veo a la izquierda cavear con espacio en ninguno de esos tres tercios eso se puede reactivar pero vamos a hablar de este sujeto Carlos Magno Salcedo y quiero hablar con Lucas solo la parte legal en la época en la que se denunció este hecho vamos a partir pantalla con el chat escandaloso con Rocío Sánchez él le dice una consulta incluso Carlos Magno que está ahorita con el rector de la UNI Alfonso López Chao ya sabemos de qué cantera viene él ha sido asesor principal de Francisco Sagasti cuando asume como presidente otra vez en una llamada chanfaina política en la que Lucas ya no quiere caer lo que está advirtiendo un presidente a dedo ¿a él le correspondía? no para nada yo creo que eso fue se inventaron una figura presidencial el señor Sagasti y una presidencia del Congreso el señor Sagasti es un presidente que es fruto de una conspiración de una conspiración de corredores parlamentarios criminal porque cuando hay muertes para lograr un objetivo Lucas es criminal para que el señor asumiera cuidado con eso no me vas a decir que no buscaba yo no estoy hablando de Sagasti estoy hablando de la conspiración no fue solo Sagasti también había personas ahí que pedían que Vizcarra volviera ese era el titular yo estaba ahí la mayoría de peruanos se convenzan de que debemos defender los valores de una sociedad liberal el respeto por la separación de poderes el respeto por la economía de mercado la lucha contra la corrupción el rechazo a la violencia en todas sus formas y esos son los valores que tenemos que promover la vacancia contra una violencia ¿es inminente para ti? yo siento que la vacancia no se va a dar desde la izquierda la han presentado Fuerza Popular en primer momento emitió un comunicado exigiendo una explicación a Dina Boluarte que parecía indicar que podían respaldar la vacancia pero en los últimos días más bien he visto congresistas de muchas bancadas actuando como escuderos entonces yo siento que no va a pasar a mayores pero este es un problema que va a perseguir a Dina Boluarte y si yo pensaba que había una posibilidad que Dina Boluarte tenga problemas penales cuando termine su mandato ahora tengo la seguridad que va a tener ese tipo de problemas ¿no? y terminará en la cárcel la veo la veo digamos muy débil yo creo que este es el momento de máxima debilidad de su gobierno y me molesta y me indigna profundamente que no haya dado una explicación mínimamente satisfactoria a este problema grave no es cortina de humo no es una distracción es un indicio grave de corrupción desde mi punto de vista ahora también ahora para terminar solo un detalle también se da en un contexto en el que el vacado por corrupto Martín Vizcarra conocido como Mickey Mouse o Darth Vader no sé qué más elementos ya le han colocado porque esto sí es una estrategia ¿no? aquí sí hay una estrategia pero el punto es que justo sale a la luz cuando tiene que verse el caso de Vizcarra hay un allanamiento esto no se da en el momento que tenía que darse pero él sí es libertad y con mucho poder y con ministros en el gobierno de Inaguelo Arte efectivamente digamos es una persona que controla amplios espacios de poder en el Perú y eso tenemos que ir revelándolo y evidenciándolo definitivamente ¿no? lo bueno es que la mayoría de peruanos ya lo hemos identificado como un falso ídolo un falso profeta y yo estoy seguro que hay millones de peruanos que dicen Martín Vizcarra a mí me engañó ¿no? y ya la máscara se le cayó del señor ¿no? así es y lo vamos a continuar desenmascarando todos los días porque es la mayor amenaza a la democracia en el Perú hoy día incluso más que el señor Antávro Humala es este señor Martín Vizcarra yo creo que ambos los que has mencionado ¿no? ¿no?